hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir otra receta de toucan que es una variación del tofu vamos a preparar un salteado de toucan con carne de soya el toucan es el mismo tofu con la diferencia que al momento de prepararlo se colocó más tiempo y más peso como resultado una textura más firme y para esta receta vamos a ver cuáles son los ingredientes tenemos el toucan la carne de soya en esta oportunidad versión larga o también se puede utilizar cualquier otra presentación tenemos apio zanahoria jengibre salsa de soya azúcar y sal asimismo para preparar esta carne de soya vamos a necesitar sal azúcar aceite de sésamo pimienta almidón de maíz y salsa de soya en esta ficha les dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes primeramente vamos a hidratar la carne de soya utilizando agua tibia preferiblemente y colocando solamente la cantidad suficiente para sumergirlo mientras tanto vamos a pasar el toucan por agua primero vamos a preparar agua caliente en una olla y vamos a añadir sal a lo que esté full hirviendo vamos a colocar los toucan por unos tres minutos aproximadamente este proceso tendrá como efecto para que el toucan sea mucho más fácil de absorber la salsa y a su vez tenga mucho más flexibilidad y no se rompa volviendo a carne de soya podemos observar un poco de líquido sobrante eso lo botamos y comenzamos a condimentar sal azúcar pimienta puede ser blanco o negro y salsa de soya lo vamos a revolver para que se vaya absorbiendo agregamos almidón de maíz y por último aceite de sésamo lo dejamos a un lado reposando y ahora vamos a cortar los vegetales como en esta oportunidad tanto el toucan como la carne de soya es alargada entonces vamos a cortar la zanahoria a la juliana lo cortamos en rodajas primero y luego lo cortamos a la juliana seguidamente el apio lo vamos a cortar de esta manera bien finito de esta forma podemos cortar todas las fibras que tiene y así quedará más crujiente cortamos el jengibre bien finito y por último vamos a cortar el toucan primero le hacemos un corte por la mitad y luego lo cortamos en forma de bastones como había mencionado el toucan es el mismo tofu y el momento de prepararlo entonces se agregó más peso y más tiempo de esta forma logrando más firmeza como resultado su forma comercial puede ser la blanca o como esta que estamos preparando donde está previamente y suavemente condimentado ya una vez listo encendemos el fuego en un sartén agregamos un poco de aceite vamos a freír un poco este toucan tratamos de expandirlo a lo largo y ancho del sartén por uno o dos minutos y lo revolvemos logrando que esté tostadito y que expulse toda su aroma lo revolvemos como unos dos veces tres veces y lo dejamos reposando a un lado mientras preparamos la carne de soya agregamos un poco de aceite y sofreímos la carne de soya a lo que esté tostadito agregamos jengibre luego la zanahoria el apio hacemos un espacio a un lado y agregamos salsa de soya agua agua sal y azúcar lo revolvemos y agregamos el toucan y lo dejamos hirviendo por unos cinco minutos a fuego bajo para que toda la salsa combine con el toucan y todos los ingredientes como en la carne de soya habíamos agregado almidón de maíz eso hará que la salsa se espese naturalmente y listo tenemos nuestro toucan salteado con carne de soya una rica opción para acompañarlo con el arroz en un almuerzo estilo chino en unos vídeos anteriores también compartí otra forma de saltear el toucan si no lo has visto te dejo el link en la cajita de descripción asimismo varias recetas de cómo preparar el tofu y cómo se hace el tofu de manera casera si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chau chau